Hola, buenas tardes, buen domingo. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos de vuelta con un tema que creo que nos interesa a todos y es analizar la educación en general, pero hoy particularmente la universidad. Un poco la historia de lo que fue la reforma universitaria, qué pedía la reforma universitaria, qué consiguió, qué consiguieron los reformistas y hoy por hoy, qué significa ingresar a la universidad, quiénes ingresan, por qué es gratuita, por qué no es arancelada en determinadas circunstancias. Vamos a discutir esto y nos van a acompañar dos personas, pero antes de presentarlos, tenemos Pablo Marmorato, que está al lado mío, olvide decir que Claudio Acevedo, como siempre, es quien nos permite que ustedes nos escuchen, está en la parte técnica, les va a dar la forma de comunicarnos y les va a pasar un pequeño avisito. Hola, Graciela, ¿cómo andás? Bien. Todos nuestros oyentes, así es, se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, arroba porque radio o del modo clásico a nuestro mail, porque programa, arroba gmail.com y te cuento que tenemos nuevamente y agradecemos el acompañamiento de este año de Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Muchas gracias a Tenaris. Bueno, con nosotros están Eduardo Amadeo, Eduardo es economista, recibió en la Universidad Católica Argentina, diputado actualmente, diputado nacional por el PRO, fue secretario de Desarrollo Social y embajador argentino en Estados Unidos, entre otros cargos públicos. Preside la Comisión de Finanzas, sin embargo, está bastante preocupado además por el tema de educación. Y se va a sumar rápidamente a la mesa, porque está llegando, Alejandro Katz, que es licenciado en Lengua y Literatura, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue director del Fondo de Cultura Económica, hoy dirige su propio sello editorial, Katz Ediciones. Es ensayista, es editor y colabora con diversos medios periodísticos. Eduardo, bienvenido. Gracias, Graciela. ¿Por qué no repasamos un poquito qué pedía la reforma en 1918? Pensando qué era la universidad en ese momento, ¿no? Era un lugar elitista. Elitista, no solamente desde el punto de vista de clase, sino también desde el punto de vista de amplitud del conocimiento, ¿no? Era lo antilaico. Era el espacio del pensamiento único de la religión, básicamente, y del pensamiento conservador. Entonces, la reforma lo que hace es abrir el espacio del pluralismo, abrir el pluralismo a la universidad, y también pensar en una sociedad en la que empezaba la clase media a florecer. Una sociedad más liberal. Una sociedad más liberal. Esa es la palabra. Una sociedad más liberal. Que la universidad sea parte de ese cambio, ¿no? Y fue un cambio trascendente que se irradió por toda América Latina y que tuvo tanta importancia, recordemos, mi hijo el doctor. Y es una frase que seguramente vamos a retomar en la charla, porque me anticipo a uno de mis argumentos. Yo creo que la Universidad Pública Argentina para los pobres ya no es más mi hijo el doctor. En cambio, en ese momento, mi hijo el doctor era el sueño de la movilidad social. Y además fue una universidad que generó, puso a la Argentina en la frontera del conocimiento, nos llenó de orgullo en la frontera del conocimiento a nivel mundial, ¿no? Claro, coincidió todo esto con lo que había sido la revolución del parque y el voto universal, aun cuando era solo para los hombres. Es decir, como vos bien decías, la incorporación de aquellos extranjeros que querían naturalizarse y votar, con lo cual se creó la clase media. Así es. Y eso fue permeando también a los sectores que tenían que ver con la universidad. En ese momento se exigía la autonomía universitaria, pero además también compartir el poder de la conducción entre los docentes, los alumnos y los no docentes. Era muy revolucionario. Sin duda, sin duda. Era muy revolucionario. Sin duda, se me saltó ese punto también, ¿no? Claro. Una institución plural, efectivamente plural, donde todos los actores, se consideraba que todos los actores tenían el derecho a participar en la construcción, en el poder, en el desarrollo del conocimiento, ¿no? La libertad de cátedra. La libertad absoluta de cátedra. Es imposible imaginar que alguien de procedencia anarquista o socialista o con ideas liberales podía dar cátedra, ¿no? En ese momento. Absolutamente. Realmente muy revolucionario. Datos que podemos traer, Graciela, permitime, a la mesa. En 1918, año de la reforma, que comenzó la reforma, había cinco universidades públicas en el país. Tres nacionales, dos provinciales, con 18.000 estudiantes, en un país de aproximadamente casi 10 millones de personas. En la actualidad hay 56 universidades públicas, reciben a dos millones de estudiantes, una población que oscila en los 43, 44 millones. Entonces, un dato. Sí, sí, un dato de cómo fue bastante rápidamente. Claro, para eso uno no puede dejar de mencionar que Argentina, en ese sentido, yo no soy triunfalista, ni mucho menos ni nacionalista, pero tuvo un pensamiento avanzado desde Sarmiento para adelante. Pero sin duda. Cuando instaló la educación gratuita, obligatoria y laica para todos. Absolutamente. Fue uno de los ejes del crecimiento espectacular de la Argentina, en todo sentido, y además un proceso de integración, que luego tuvo las restricciones que tuvo a partir del 30, y la aparición como un fenómeno inevitable y necesario del peronismo en ese momento. Que también fue democratizador, en el sentido que siguió incorporando sectores de la sociedad que habían quedado fuera. Por eso yo digo que fue necesario, que fue necesario para la construcción de una sociedad plural. Y la educación, en ese momento, avanzó como un soporte, un pilar. Vuelvo a usar la metáfora de mi hijo el doctor, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la aspiración se podía realizar. La aspiración se podía realizar. Y en dos generaciones vos pudiste encontrar un cambio social histórico, como el que vivimos hasta mediados del siglo pasado. Así es, así es. Bueno, hoy estamos viendo, justamente, se está incorporando a la mesa Alejandro Katz, a quien ya presentamos, pero vamos a discutir con él sobre un proyecto que vos tenés, Eduardo, porque hasta el día de hoy... Hola, Alejandro. Hola, muy buenas. Hasta el día de hoy, la universidad es gratuita. Y no solo es gratuita para todos aquellos que viven acá, que son ciudadanos argentinos, sino también para aquellos que vienen de países extranjeros, de otros países, limítrores o no, y que quieren estudiar. En este momento, hay quienes piensan que esa universidad está en crisis, así como está. Y hay quienes piensan que puede ser que esté en crisis de conocimiento, pero esa estructura no debería tocarse. Yo te pido, Eduardo, que expliques por qué crees vos, y por qué estás manejando vos un proyecto arancelario. Dame tres minutos para volver para atrás, porque yo creo también que la universidad está en crisis. Una dimensión que a mí me preocupa particularmente es que la Universidad Pública Argentina no es una universidad inclusiva. Menos del 10% de los estudiantes de la Universidad Pública Argentina son hijos de pobres o pobres. Esto hoy tiene que ver, entre otras razones, con que la escuela en la Argentina no es inclusiva. Por lo tanto, los estudiantes que llegan a la universidad, que vienen de la escuela pública, en estos días se han conocido los nuevos resultados, no están capacitados para entrar en la universidad. Además, proviene la misma situación de pobreza de sus hogares, hacen que lo que los economistas llamamos el costo de oportunidad. Esto es, cuánto dejas vos de aportar a tu hogar por seguir estudiando, hace que no puedas seguir estudiando. Y este es un dato que hay que tenerlo claramente. La universidad tiene, además, otros aspectos críticos, en los cuales seguramente conversaremos luego, que tienen que ver con su contribución al desarrollo del país. Haber muchísimos datos, la plétora de las carreras sociales en relación con las carreras tecnológicas, los bajísimos niveles de graduación, bajísimos, comparado, perdón, con cualquiera de nuestros países vecinos, los bajísimos niveles de eficiencia en el estudio, la cantidad de años que los chicos están, y otras cuestiones como las que tienen que ver con los ingresos masivos, que son una fábrica de fracasos para los chicos. Esta universidad, como está, requiere ser repensada íntegramente y tiene, de adentro de la universidad, frenos muy fuertes, porque muchos consideran que cualquier punto de diálogo sobre esto es un avance del liberalismo, un retroceso, etcétera, etcétera. El tema del arancelamiento a los extranjeros es una cuestión absolutamente menor en este problema, pero tiene que ver con otra preocupación que yo tengo, y es que creo que la universidad pública argentina es injusta. Esto es, voy a poner un, uso un apellido, pero digo, ¿por qué los hijos de los Fortabat tienen que ir a la universidad pública gratis? ¿Por qué mis hijos? Yo no soy pobre, yo soy un profesional que puedo pagar una escuela privada para mis hijos. ¿Por qué tiene la universidad pública que subsidiarme a mí? Entonces, y esa discusión hay que darla, porque hay que dar un fuerte giro pro-equidad en la universidad. O sea, nosotros tenemos que ayudar a que los chicos pobres puedan entrar a la universidad, además de tener una escuela, una universidad de calidad, etcétera. Entonces, en esta discusión, mi punto era, hay muchos estudiantes extranjeros en la Argentina. Es muy bueno que vengan a la Argentina como, inclusive tiene que ver con nuestra influencia internacional. ¿Cuántos, uno camina por América Latina y ve cuántos graduados argentinos están en los países y recuerdan con amor a la Argentina? Entonces, mi punto era, un chico que está en la Argentina no puede vivir con menos de mil dólares por mes. Un extranjero. Perdón, un extranjero. Mil dólares por mes. El departamento, comer, etcétera. ¿Está muy mal que pague 100 dólares por mes para que hagamos una enorme bolsa de becas para los chicos pobres argentinos? Si hubiera 40.000 estudiantes extranjeros aquí, a 100 dólares, podríamos tener 4 millones de dólares mensuales. Por 10, 40 millones de dólares por año. No perjudicamos a nadie y hacemos una bolsa de becas solo destinada a que los pobres puedan entrar a la universidad pública. Perdón que me extendí, pero esta fue la idea que estuve trabajando. Ahora lo vamos a preguntar. ¿Qué opina Alejandro? Que llega con la lengua afuera. Con la lengua afuera, discúlpenme, pero problemas verdaderamente de fuerza mayor lo siento mucho. A ver, yo coincido en parte en el diagnóstico de Eduardo. Me parece difícil coincidir con él, a mí me parece difícil coincidir con él en las respuestas que él propone a estos problemas. Creo que efectivamente la universidad pública no está funcionando bien. A la vez creo que es la que mejor funciona en nuestro país. Quiero decir, es la única que hace investigación real, sobre todo en las disciplinas que importan, en ciencias médicas, en ciencias biológicas, en ciencias exactas. Es la única que enseña buena parte de las disciplinas humanísticas que permiten la construcción de una ciudadanía compleja, en un mundo complejo. Es la única universidad que se hace cargo de la transmisión de nuestras tradiciones en un sentido muy fuerte, de qué somos en este mundo en relación con cualquier otra cosa que podríamos haber sido. Es decir, es una universidad que tiene muchos problemas, sin embargo, es lo más sólido que tenemos en términos de conocimiento en la escena educativa argentina. Las universidades privadas, hay algunas que son buenas en algunas áreas, esas áreas generalmente son áreas orientadas a formar cuadros para la actividad empresarial en algunos sectores. Muy pocas de esas universidades enseñan disciplinas duras como ingenierías, en general no lo hacen. Digo, el panorama es difícil. Si yo tengo que tomar los argumentos, Eduardo, trato de desarmarlos, por un lado, en términos de financiamiento. El financiamiento de la universidad, ni acá ni en ningún lugar del mundo, de una universidad pública, y menos de la envergadura de las universidades públicas argentinas, se resuelve con arancelamiento. El arancelamiento es más un gesto simbólico, es decir, es un modo de producir un enunciado político que un modo de generar recursos genuinos para la universidad. Creo que esa idea del arancelamiento adolece de algunos sesgos ideológicos, yo tengo los míos, pero de algunos sesgos ideológicos, yo creo que las sociedades solidarias que funcionan bien no son aquellas que les cobran a los que pueden pagar algo, sino las que construyen bienes públicos y los distribuyen de un modo igualitario. Por supuesto, quienes más pueden contribuir tienen que hacerlo, pero los impuestos contributivos no tienen que ver con los gastos directos de cada uno, sino con la construcción de bienes públicos. Creo que la universidad es un bien público al que debemos contribuir todos los que podamos, pero no a través del arancelamiento, porque si lo hacemos a través del arancelamiento, quiere decir que quienes no manden los hijos en la universidad pública no se van a sentir comprometidos con ella y deben sentirse comprometidos con ella, como deben sentirse comprometidos con la escuela pública aunque no manden los hijos a la escuela pública, como deben sentirse comprometidos con el transporte público aunque usen autos privados o choferes. Me parece que hay una cuestión básica de qué es lo que construimos en común, y lo que construimos en común tiene que ver con cómo lo financiamos. Si cada uno financia lo que usa, no es común, es de cada uno. Entonces, ahí hay un problema de criterio. Creo que el caso de los estudiantes extranjeros es también una respuesta ideológica a un problema que yo vería desde otro lado. Yo no suscribo el discurso de la patria grande latinoamericana, digo, estas cosas no me interesan, pero creo que la diferencia enriquece infinitamente. Yo me eduqué, yo hice mi título de grado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y creo que yo obtuve mucho, pero también dejé mucho, creo que dejé mucho entre los compañeros universitarios a los que llevé una experiencia diversa. No está barancelada. En absoluto. No, 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 no. No está barancelada, no está barancelada. Y me parece que eso enriquece. Si hubiera en algún momento, y estamos demasiado lejos de eso, un número tal de estudiantes extranjeros que significara la necesidad de hacer inversiones específicas, dado el peso de esos estudiantes, yo vería el problema desde otro lado. Pero los estudiantes extranjeros son marginales, es decir, no nos obligan a crear más infraestructura, no nos obligan a tener más claustro docente, no nos obligan a nada, y nos dan mucho, le dan mucho a la universidad, le dan mucho a la vida cívica en general, la alternancia con jóvenes de otros países, con otras experiencias, con otros proyectos de vida, enriquece. Y el valor de ese activo, yo no lo limitaría, poniendo un arancel que simbólicamente es una barrera, es una forma de decir, si querés estar con nosotros, paganos para estar con nosotros. Y yo digo, ya pagás alquilando un departamento, pagás haciendo las compras, pagás recibiendo la ayuda que te mandan tus padres, pagás haciendo gastos que generan impuestos, y promoviendo actividades de diverso tipo, estudiar con los nuestros. Me parece que esto tiene mucho valor. Ahora, que la universidad tiene serios problemas, no hay ninguna duda. Yo digo, son bienes públicos, pero son bienes públicos que entregamos para la utilización privada. ¿Qué quiero decir? Todos contribuimos, y creo que debe ser así, a la existencia de universidades públicas, y cada individuo va a tomar de ella lo que quiere, sin que haya ninguna reflexión acerca de qué es lo que necesitamos. Y esto es un problema, si construimos un bien público, lo hacemos en función del bien común, y no para que cada uno se apropie de ese bien público lo que le sirve, desajustando todo el sistema de necesidades a las que ese bien debe proveer. Entonces, tenemos asimetrías de cantidad, de números de estudiantes en carreras inverosímiles. Yo soy profesor en varias universidades públicas, en la Universidad de Buenos Aires, enseño edición, que es mi oficio tradicionalmente, y enseño edición desde hace más de 25 años en la universidad. Inicié las clases, la semana que concluyó ahora, con 501 estudiantes. No hay ni delirando, ni delirando en toda América Latina, sacando quizás Brasil, pero agregado, ninguna capacidad de absorber 250 profesionales de edición por año. Tener 500 alumnos en un curso de ingreso es un delirio, y uno no puede entender que la universidad no oriente la matrícula en función del valor que esos estudiantes van a agregar a la sociedad. Si todos estamos contribuyendo a que esto exista, tenemos que también poder decir qué es lo que queremos que produzca, y no lo estamos haciendo. Creo, para concluir, que la universidad tiene también un problema del que no hablamos, y es que como casi todo en nuestra sociedad se está convirtiendo en dual. Dual quiero decir, la misma universidad pública tiene una dimensión para chicos ricos y una dimensión para chicos pobres, o para competencias diferentes que normalmente están asociadas con origen socioeconómico diferente. Entonces, en medicina hay cátedras a las que solo se ingresa con promedios muy altos, que sacan alumnos de excelencia, que van a las residencias de excelencia, que van a los trabajos de excelencia, y hay cátedras para los chicos que vienen con malos promedios, que van a ir a hacer residencias en hospitales de cuarta categoría y van a ir a trabajar para los pobres del conurbano. Y la universidad progresista silencia esto, porque prefiere la complejidad de la masividad que la racionalidad de la igualdad, del equilibrio, de la racionalidad de la asignación de recursos. Esto, el progresismo de la universidad, lo desconoce absolutamente. Yo creo que lo conoce, pero le importa tanto como le importa poco a los dos tercios que están por arriba de la línea de pobreza y el tercio que está por debajo. Absolutamente. Como siempre, la densidad del pensamiento de Alejandro me hace sentir que, y yo lo siento así, que este tema que yo plantee en una conversación de café, la verdad, sobre la cuestión del cancelamiento eventual a los extranjeros, es un tema absolutamente menor en el marco de lo que plantea Alejandro, con lo cual coincido el 100%. Lo que pasa es que también esta cuestión del cancelamiento a los extranjeros hace salir algunos pensamientos espantosos que tenemos los argentinos. Digo, por este tema que somos un país que no es xenófobo, que no es racista. Las redes sociales que a veces se convierten en las cloacas de la sociedad muestran estos aspectos espantosos. Así es. El otro día en una conversación en una radio alguien me llamó para decirme que veía con alarma la cantidad de mozos y mozas venezolanos y bolivianos que hay, que es un horror. Bueno, entonces saca esta cosa, esta puza espantosa y yo por eso quiero retomar algunos de los conceptos de Alejandro Tanricos, ¿no? Y sobre todo el final de lo que él dice que coincide, creo, con mi principal preocupación sobre la equidad, ¿no? y hay dos dimensiones de la equidad, por lo menos. Una es el acceso, ¿no? El tema, yo en mi anterior diputación fui miembro activo de la Comisión de Educación. Tuve duras discusiones con la diputada Puygros porque la palabra calidad no existía. Ella, en la ley de educación que plantearon, no existía la palabra calidad. Entonces, primero, el acceso. Y segundo, la calidad como obligación del sistema educativo hacia el resto de la sociedad, en particular los más pobres. Esta discusión entre inclusión o calidad es de una perversidad infinita, ¿no? Lo que vos ves las acumulaciones de alumnos que se supone que van a cambiar su vida por estar perdiendo el tiempo en la universidad. Y que esta es una discusión que debemos dar en muchos sentidos. Mi amigo Alieto Guadáñi me recordaba y me mandó una vez un recorte del diálogo Granma de La Habana donde se felicitaban porque en las prioridades de educación para los próximos cinco años el gobierno había decidido aumentar el contenido de educación tecnológica en detrimento de las ciencias sociales porque el proceso de Cuba necesitaba más ingenieros en azúcar digamos que sociólogos. Eso lo hace Canadá. Por supuesto. La orientación es una matrícula es una responsabilidad de quien administra los recursos. Absolutamente. Y la universidad y esta es mi gran crítica mira cuando yo salió por primera vez un articulito mío donde yo mencionaba al pasar este tema del arancelamiento a los extranjeros recibí cartas de rectores ah perdón no hice algo peor esto un poco por mi picardía política presenté un pedido de informes en el que le mandaba al secretario de políticas universitarias que me dijera cuántos alumnos extranjeros había en las universidades para saber yo si era una pavada reverente lo que yo decía o tenía algún sentido o sea había 10.000 o 150.000 creo que son 40 40.000 rectores de universidades públicas me escribieron cartas insultantes dijeron y nadie me quiso contestar lo cual habla muy mal porque la universitas es el espacio del diálogo universal entonces para cerrar digo digamos que la cosa corporativa funciona totalmente entonces tal vez esta audacia de haber comentado este tema sirve para sacar arriba todas estas discusiones que tienen un contenido social enorme yo estoy de acuerdo con vos Eduardo estoy plenamente de acuerdo en que la calidad es fundamental la orientación de una matrícula es fundamental creo que hay problemas cuando vos decís esos chicos que se acumulan y yo lo veo en mi cátedra lo veo en la facultad en la que estoy pero lo veo estadísticamente en el diseño general de la matrícula universitaria argentina eso es un problema serio pero hay que ponerlo también en una perspectiva más amplia y si me permiten la ilustro con un ejemplo anecdótico a ver Alejandro ¿podés recordar el ejemplo hasta que pase la tanda? si ¿sos capaz? si bueno allá vamos mi memoria aguanta eso